hola qué tal amigos amigas de aries espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada especial semanal les deseo una feliz navidad y abro un paréntesis para pedirles que me ayuden para colaborar con estos niños huerfanitos para este lugar que pues si tienen un fondo pero realmente es muy poquito les alcanza poquito así que quisiera yo brindarles una cena de navidad yo te invito a colaborar conmigo aquí moviendo la el menú ahí te aparece el supertanks por si que me quieres hacer alguna donación aries te lo agradecería muchísimo bien pues vamos a comenzar con esta tirada de salud dinero y amor y de por la semana de navidad así que felicidades solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para otro aries será vamos con aries que viene para aries energía para aries en esta energía de la semana de navidad de esa energía del tiburón nos dice nada lejos de esta situación quizás son demasiadas disgustos o demasiados conflictos con tu pareja o no le gusta como eres o al revés a ti no te gusta como es así que quizás hay que alejarse un ratito para ver las cosas con perspectiva y dejar de estar peleando para los solteros y las solteras de aries representa la llegada de una pareja pero de que una pareja que quiere imponer sus ideas su comportamiento de que no te juntes con tal persona de que te vistas de tal manera así que aries pudiera ser debut y despedida en esta conexión sentimental si no la consideras adecuada para ti vamos a ver quién te va a estar pensando en esta semana quién te va a estar pensando en esta semana sale la letra l la letra a la letra o la letra a la letra r la letra e y la letra m así que es como si dijeran amor aries que es lo que viene para ti esta semana bien vamos a comenzar con las cartas españolas tirada en cruz que viene para aries esta semana 2 de espadas 7 de espadas 4 de copas 3 de espadas sota de espadas caballo de bastos y 4 de espadas como salieron tantas espadas voy a repetir la interpretación pero primero quiero decir una persona que se alejó de tu vida aún piensa en ti y quisiera convence conversar contigo pero su ego es bastante grande antes de irse o antes de despedirse de ti de alguna manera te ofendió o te sentiste muy mal con la cual con la conversación o con las quejas que dio de ti esta persona algunas quizás lo dijo de manera correcta porque somos seres humanos y todos nos equivocamos pero le puso más leña al fuego y eso estuvo bastante mal así que pudiera ser una de nuevo me confirman lo de esta energía lo de la pelea de nuevo aquí me lo vuelven a confirmar a confirmar bien vamos con otra tirada que viene para aries en esta semana que viene para aries esta semana que viene para aries esta semana 6 de bastos 7 de bastos 7 de oros sota de copas caballo de bastos 3 de bastos caballo de oros bueno entonces me repiten si si hay una pelea o si hubo una pelea alguna discrepancia posibilidad de reconciliación pero si quizás algunos pudieran derramar algunos unas lágrimas y pensar en alejarse de esa persona pero te sorprende la reconciliación en el trabajo vas bien o muy pronto viene una nueva oportunidad tu vida tienen noticias justamente de esta nueva oportunidad que te llega muy pronto aries yo siento que pudiera ser para enero pero si quizás en estos días pudiera sacudir una entrevista o que te hagan un socio económico o que te apliquen psicométricos basta va a estar bastante ocupado aries en esta semana vamos a ver un poquito del destino amoroso para esta semana que viene para aries en el amor la carta de los tiempos de diversión mucha pasión y una cita así que hay una tirada muy bonita para ti pasarla bien con tu familia en pareja o con una cita que aparece en tu vida mucha pasión y mucha atracción en el fondo de la baraja algunos de mis aries estarán planeando un viaje así que de nuevo siento la energía de mucha actividad para ti bien vamos con esta energía o tirada de salud dinero y amor y vamos a utilizar este como energía general de la pregunta vamos a ver cómo le va a ir a aries en el tema de la salud dinero y el amor la salud la vamos a interpretar con el oráculo del tarot comenzamos con la salud bien en el tema de la salud te sale el paje de varas la carta de la papisa la carta del paje de espadas una noticia te pudiera caer un poquito mal pero no te preocupes porque ahí viene dinero oportunidades es quizás alguien se aleje de ti pero también representa para ti aries libertad bien en este tema de salud nos dice un nuevo comienzo sentir ganas de hacer algo nuevo de comerte al mundo de pues comenzar a hacer una lista de deseos para cumplir y veo los que mis aries tenían problemas en las piernas o de circulación veo mejoría a través de tratamientos con agua agua fría agua caliente o la natación ayuda muchísimo bien vamos a ver qué te dice el oráculo del tarot con respecto al temas de salud con este tema del paje de varas y quizás algunos de mis aries tengan como ganas de ir con con una persona que sana o una persona que es vidente o una santera o un santero y les va a ayudar muchísimo porque les va a decir sobre una información importante que no no sabían con respecto a una persona que falleció bien vamos a ver qué te dice el oráculo del tarot bien aquí en este oráculo no hay paje de varas sino sota de varas así que lo vamos a tomar bien te dice por acá gran entusiasmo en tu vida es tiempo de abrir un portal hacia la diversión y las oportunidades de viaje romance o trabajo alegrías para compartir bien en cuestión de salud te dice cuidado con accidentes domésticos o exponerte a peligros por descuidos quebraduras o quemaduras la energía vital es fuerte y estás en un buen momento en general de salud emites señales alegres y estás en plena actividad y rejuvenecimiento por ahí toma suplementos de colágeno de ácido hialuránico o ponte cremas que contengan eso porque justamente te van a ayudar al rejuvenecimiento y no te olvides de las cápsulas de vitamina e que son geniales justamente para eso para la oxidación para no permitirla bien vamos con el tema de los dineros y el trabajo la carta de las nubes no ves el panorama muy alegre sin embargo en las cartas españolas vimos que te llega una oportunidad que viene en el tema de los dineros y el trabajo para aries para esta semana la carta de la reina de pentáculos la carta del 9 de pentáculos y la carta del 2 de pentáculos bien en cuestión de los dineros te veo bien porque salen pentáculos 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 dinero 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 de una persona que te va a dar una oportunidad es una mujer pero también al contrario veo como que una mujer del signo de aries deja un trabajo y comienza a poner un negocio y está tan empoderada tan reafirmada que lo va a lograr gracias a eso vas a lograr mucho equilibrio financiero estabilidad emocional me dice también que los ahorros van a ser fuentes importantes para ti para comenzar este negocio o buscar algún tipo de crédito en un banco o con un familiar que te lo va a dar así que yo te veo resolviendo cosas resolviendo tu vida y llegando a tu vida también otras oportunidades más importantes bien vamos con el tema del amor tiene una propuesta tu vida seguramente no te lo esperabas en esta en esta semana de navidad vamos a ver qué te dice que viene en el amor la carta de las de bastos la carta del 10 de espadas y la carta del carro bueno en cuestión sentimental te marca el regreso de una persona que en el pasado se alejó de tu vida de alguna manera te sentiste muy mal por este alejamiento tú querías mucho esta persona tú no esperabas esta traición de esta persona que considerabas madura y estable nos dice con esta energía esta persona se arrepiente y se vas de bastos y sacarte del carro representa el regreso a tu vida de esta persona representa esta persona quiere clarificar las cosas quiere perdón quiere de nuevo ser el padre o la madre de tu hijo o de nuevo simplemente quiere estar contigo mucho mucho tiempo quizás para siempre así que representa el acercamiento emocional de una persona que se ve alejado y que quiere reconciliación contigo bien amigos y amigas de Aries eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir el vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dicen en francés a la próxima forma es a mí suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarot de actual arroba gmail.com no tengo gabinete de tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito y te deseo lo mejor bye bye te mando un besito y te mando un besito